Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Vale la Pena Ver Mi nombre es Jared Albert ¿De qué se trata Vale la Pena Ver? Bueno, Vale la Pena Ver es un programa de cine Donde hablamos, discutimos de películas Y nos hacemos una pregunta muy simple ¿Vale la pena ver todas estas películas? Así que bueno, ven y comparte con nosotros tu opinión Y desde luego, a saber si vale la pena o no vale la pena ver Y llegamos a la pregunta del millón ¿Vale la pena ver? ¿Vale la pena ver? Pues, más o menos, más o menos ¡Cállate! Recuerda estar en contacto con nosotros No dejes de suscribirte y nos estamos viendo Yo soy de las personas que piensan Si voy a ver una película de terror Yo quiero ver una película de terror que me produzca un daño psicológico irreversible